Hola amigos de YouTube, bueno, hoy un nuevo video a ver ustedes dicen que no lo quieren, lo único es lo que quieren pues lo que pasa es que así lo conoce es más tarde así que ahí con vos vamos a dar como ustedes saben, vamos a dar vamos a la página que les dije en la descripción creo que es la página oficial aquí nos va a dar las características de otras cosas como se usa y todo esto pero no sé si vamos a ver si nos aparece si nos aparece en el video como si nos aparece en el video como si nos aparece en el video si nos aparece en el video como si nos aparece en el video y centr familikas aquí nos vamos a querer como si nos aparece en el video y por último tengo una palabra, sin YouTuber esta parte no está vendiendo la vide duas, con un ticket también puede resulted en el escala, buscamos nuestro archivo, y lo paso yo al escritorio, bueno cuando dejamos nuestro archivo un archivo mínimo, no será un archivo raro, simplemente digamos cumplir de hecho, se va a extraer en tu meni, por ejemplo 01327.2, esperamos y nos dejará una carpetita, la carpetita la abrimos, y nos dejará todos estos archivos, pero que carajos hacemos con es a lo que vamos ahora, abrimos inicio, vamos a buscar y buscamos porcentaje a ppdata porcentaje y entramos a una carpeta que se llama roaming, le damos click y nos abre a este, vamos a la carpeta .minecraft, la abrimos y aquí vamos a versions y a la 1.7.2, la abrimos, no, no la abrimos, simplemente le damos click derecho, copiar y la pegamos ahí mismo, el mismo la pegamos, ahora simplemente le cambiamos el nombre, la pegamos, le damos click derecho, 1.7.2 de mi, y así la dejamos, ahora la abrimos y en los archivos de dentro le ponemos el mismo nombre, 1.7.1, y 1.7.1, 2.5, ahora el mismo archivo de las cebollas, vamos a cambiar la pegamos, y vamos a volver a la pegamos, ya tenemos que ir a un banner, y vamos a ver la pegamos, y vamos a salir, vamos a poner a la pegamos, la pegamos, y vamos a poner a poner un importante que nos vamos a dar la pegamos, y vamos a poner aquí en el bar, y vamos a poner aquí en el bar, y vamos a poner aquí en el bar. ahora en su lista de cartas, voy a ir derecho a abrir con el cartucho ahora tendremos que poner estos dos archivos y borramos el primer corte de la carpeta Meta Input Seleccionamos Una vez borrado Vamos a la carpeta que abrimos anteriormente Seleccionamos 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 Todo Control Derecho Control Derecho Seleccionamos 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 Y ahí mismo Lo pegamos Control Derecho Control Derecho Ahora en realidad esto Le damos a la carpeta Y lo pegaremos Y listo, ya tenemos Nuestro tubinillo Ahora simplemente cerramos Cerramos Y abrimos Nuestro Minecraft Y Y Y Y Y Nosotros Ya usamos anteriormente En Minecraft Ya tenemos Un perfil Como este Solo damos Edit Profile En In Use Versión Ahí abrimos Y Buscamos La versión Que nosotros creamos Un perfil Y Así hacemos Si nosotros ya creamos un perfil Si no hemos creado un perfil En En Seleccionamos Que no 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 y igualmente la versión muy capaz de crecer la puerta que se nos usa es muy importante la puerta que se nos ha utilizado en toda la vida y yo no te quería estar con la puerta con la puerta y así que solo el mundo y como bien de gente como bien de gente y también y para es mi una vez vamos a hacer un video vamos a hacer un video y vamos a hacer un video y vamos a hacer un video vamos a hacer un video y vamos a hacer un video y esperamos y esperamos aprovechamos y se utilizando así que puedes hacer un video y ya está en la Instagram en el video pueden pinchar y ir a verlo si también tienen la red de minimap otro mod muy útil una vez nos tiramos un juego de dos veamos un juego de dos y tenemos un juego de dos y solo deslizamos un juego de dos mod vamos muy bien y damos y ya tendremos un juego y ya y ya y 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 con esto podemos activar lo que es la lluvia o la nevada que neve y 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 esto creo que tiene una falla y y y y podemos cambiar a creativo y tener las características del creativo y todo del creativo y podemos volver a poner a su creativo y y con eso pongamos el mod o lo desactivamos bueno este cuadro de acá para crear funciones y 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